Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río para ver al niño Dios nacer Niño Dios lo agregué yo porque dice Dios, pero el que nace no es Dios sino Jesús entonces yo lo transformo, lo hago más acertada la realidad que podemos entender que es un libro leyenda, historia no es historia como tal porque no haya hechos que no son históricamente comprobados pero narra una leyenda de alguien, o sea es como si la Iliada ¿pasó realmente? no lo sabemos, ¿alguien lo ha escribido? sí ¿es una leyenda? sí, es un poema épico, sí pues es la Biblia, es como el Torah, el Koran y los libros de todas las religiones que cuentan una historia de donde surgió la religión porque la necesidad del hombre de creer en algo porque había cosas que no se pueden explicar aunque hoy en día hay fenómenos que se pueden explicar y hay otros que todavía no ay me puso muy pedazo estamos en Navidad este video que lo estoy grabando el 2 de diciembre lo voy a intentar subir el 25 a menos que como siempre les digo reorganice mi calendario porque tenía organizado de cierta manera el calendario y lo acabo de reorganizar el día de hoy así que todo puede pasar si es 25, feliz Navidad y espero que lo hayan pasado divinamente con sus familiares, ¿ok? fue estupendo si no, feliz mes de diciembre porque seguramente va en diciembre, ¿ok? ahora bien mi nombre es Karina, antes de que se me olvide y el canal como aparece por acá abajo es Karilpao el video de hoy va a ser un maquillaje fantasía ya que vi que les gusta mucho los de que subí en noviembre que eran todos con temática de Halloween maquillaje fantasía que podías caracterizar a cualquiera esta vez vamos a hacer unos maquillajes que solamente se van a centrar en los labios ¿por qué? porque sí, porque me gustó cuando lo vi les voy a demostrar la inspiración es de una rusa en Instagram voy a llevar que tome foto porque si no Instagram me enjuague unas pasadas más raras Instagram es medio loco yo soy loco, pero Instagram es algo se llama Aleftina Soul y está todo aquí en... es esto vamos a tratar de recrearlo no garantizo que sea 100% igual porque esto es mucho detalle yo todavía, primero, no tengo unos labios tan gruesos segundo, no manejo no soy un pintor del... del... este... eso tiene del... Florencia Flamenco no soy pintor del flamenco y si no saben por qué vean el detalle de los pintores del flamenco que está una cosa así del cuadro o sea, es una cosa así y tú pones una lupa y el detalle de lo que está ahí viendo por la ventana en la casa que queda kilómetro va a haber una señora y un señor yo no soy así no, no, todavía no no he llegado necesitaba yo clases de eso pintores pero no estoy en la época estoy siglos más... siglos más para acá y es eso así que... este... vieron que me aprendí beben y beben los peces en el río yay para este video porque se me acabaron los que me sé de Venezuela y los que me sé en inglés aunque me sé uno que solamente me sé de esta frase jingle bell, jingle bell jingle all the way yay navidad estoy loca y las navidades me voy a dar más loca yeah depende del año pero este año sí y bien antes de que siga aquí moviendo las manos como vamos a empezar con el maquillaje y a ver qué tal me sale porque no sé qué tal me sale salud a Corina salud dinero bueno, por lo menos tienes dinero no tendrás ¡sabor! el mío ok, ahora vamos con el video retiré la pintura de labios y voy a usar me voy a pintar los labios por debajo de mi línea porque después vamos a hacer el maquillaje que seguramente vamos a sobre delinear porque necesito espacio porque me la ves un chiquitico no, no, no me he puesto ni botos ni ácido hialurónico porque estén así todavía no y no sé si me lo robo por cierto si no hablo probablemente lo grabe la voz después porque me concentra demasiado porque no tengo ni idea como qué tal me va a fluir esto ¿ok? así que bueno ahora lo que voy a hacer es la figura pero bueno ya me irán viendo como ven empecé a hacer la figura y es básicamente como las nubes cuando uno sea pequeño que son este como un arco lo que pasa es que el arco de arriba tanto al inicio al final tiene que coincidir con los de abajo como en forma perpendicular diagonal perdón porque vamos a pasar es como si estuviéramos pasando las luces por nuestros labios apretando un poquito entonces eso sé que también tengo que practicar muchísimo más este tipo de maquillaje porque hacer tan detalles tan pequeños y minuciosos necesito conseguir herramientas para hacer ese tipo de detalles pero bueno vamos aprendiendo poco a poco y hoy es para divertirnos en este día que va a ser 25 de diciembre que no vamos a hacer nada sino pasarlo con la familia salir a pasear etc etc con el tono gris y un pincel pequeñito vamos a empezar a añadirle profundidad y el claro oscuro aquí estoy añadiendo sombras en los arcos tanto de arriba como de abajo y después voy a añadir oscuridad en las líneas que vamos a hacer que posteriormente van a ser verdes porque va a ser el color de la línea de las luces que normalmente son o blanc o transparentes o verdes pero bueno las típicas son las verdes y y y Aquí ya tenemos las líneas o el claro oscuro y vamos a pasar con el aquacolor del verde Para pintarlas así, entonces lo que estoy pintando son las líneas delgaditas aquí Y me voy pasando para las grandes con esto que es como para hacer dibujos en las uñas Pero lo estoy usando para esto porque era lo más finito que tenía Así que hay que buscar herramientas para hacer este tipo de maquillajes El que tengas en casa, yo este lo tenía en casa y es el que estoy usando Ahí voy a estar agarrando agua y color porque es un aquacolor y se activa con agua, es como una acuarela Aquí empiezo otra vez con la sombra Como que en la parte en donde haría el final del arco o la unión de los dos arcos Empecé con negro, vi que era muy oscuro, lo traté de difuminar y después pasé al gris Una mezcla entre la acuarela blanca y la acuarela negro Pero esta acuarela es apta para el rostro, así que por favor siempre procuren usar pintura apta para el rostro Por las alergias que otras pinturas puedan ocasionar Y es básicamente lo que estoy haciendo aquí La unión de los arcos Haciendo ese claro oscuro que después vamos a hacer como unas líneas blancas Para acentuar más el claro oscuro valga la redundancia Una vez que terminamos con el sombrado vamos con las luces Y como ven aquí tengo una mezcla de los pigmentos neón que tengo Con el acuarela blanco Ya los mezclé previamente y se activan con el agua porque es acuarela Y en eso estoy, primero pongo el amarillo Y este, y voy por, bueno creo que fue el rojo Si, perdón Primero pongo el rojo, pongo todas las luces rojas Después paso al amarillo, después creo que paso al azul Y por último el verde, si mal no recuerdo en ese orden Pero bueno, primero paso a un lado, después al otro Creo que debía ser los más espaciados las curvas Para tener mayor espacio y hacer las luces un poco más grandes Y no tan pequeñas para aprender a mejor como se hace Y después hacerla más pequeña Ese fue mi error en este maquillaje Pero bueno, vamos aprendiendo Uno no nace aprendido Vamos video, video, intento, intento, tras fallo Aprendiendo para mejorar en los próximos maquillajes Como... Como... Gracias por ver el video. 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 No me gusta mucho, no es decir, pero bueno, vamos a ver qué tal si sigo practicando, qué tal queda, pero bueno, es capaz no necesite hacer tantas luces, sino más detalladas, pero bueno, iremos viendo, capaz no tanta, como que, o sea, curva. Pero bueno, se va aprendiendo poco a poco, y es eso. Bueno, este es el resultado. No lo hice para que lo recrearan, sino para que se entretuvieran viéndome sufrir con los labios. Así que, si te gusta, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos, que suscribirte al botoncito rojo que está aquí abajo, darle a la campanita para que no te pierdas ningún video que suba. Y nos vemos la próxima semana. Te recuerdo que voy a dejar mi canal flotante aquí para que te suscribas el último video al canal y Karina de la edición va a escoger uno por aquí para que tengas opciones. Y ahora sí, bye. Mua.